Diego, Padre, gracias por tus palabras, Señor, que nos decimos, te adoramos, te honramos, te damos gloria y honra por el que tú te la mereces. Tus palabras son lámparas, nuestros pies, sus lumbreras, nuestros caminos. No te pido, Dios, que la bendiga porque soy bendita, pero soy bendita la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, mira como a diario se multiplica a mis adversarios. Mira lo que se ha levantado esperando mi caída, Dios. Padre, mira lo que se reúnen, mis ondobas y salvación para ellos. Pero yo siempre digo, hermano, que tú eres mi lucha y mi salvación. De quien te merece iré a la fortaleza de mi vida, y tú en áreas demonizarme. Aunque se junten contra mí los malignos, mis amputadores, mis enemigos, para comunicarnos. Y me van a tropezar y me van a caer. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten en guerra, yo estaré confiado. Una cosa demanda, vos voy a llevar. Y esta yo buscaré, es que Dios se mueva, Dios se pasó. Que Dios salve las almas, Dios rompe las cadenas. Dios se mete en la sala, en la cocina, los apocetros, en los techos. En los patios, en los baños. Porque tú me compieras en tu tabernáculo y en el día del mal. Tú me reservarás la morada de tu justicia. Y estás bueno, pastora. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean. Ponga mi cabeza con aceite, Dios rebosa mi copa. Madre, voy a predicar tu palabra, Señor. Solo te pido que te muevas, que ropa la cadena, salva la salva. Dios, levanta lo que son tuyos, toca lo que son tuyos, traigo aquel escenario. Espíritu Santo, tú eres que convence de pecado, amado mío. Levántame tu guerrera, tu guerrero. Que mientras yo esté predicando, yo esté enamorando. Que mientras yo esté predicando, yo abro su boca. Padre, yo sé que un pleno fuerte, salimos bien fuera, Dios. Y no todos son guerreros, pero los que estamos aquí no unimos en oración. Así como Pedro estaba en la caja y regresionaba. Nosotros unimos en oración y libertad, los que están en la caja. Y caía basuera y babu. Abre y otro en guerra, a Santa Marta, a Maísa. A todo el líder de la paz. A toda la 21 división haitiana. La 72 división africana, yo entro en guerra. Levántame las mujeres de guerra, las que salen y terces. Lebo el rumbo, ocupo el senero. Sua única y abusa en mí. Yo estoy sintiendo la presencia de mi amado. Yo sé con quién ando, yo sé quién anda conmigo. Lico ella. Se le iba a luba, juez. Madre, rompa la gerencia del diablo, Dios. Mueve este espíritu santo, paseate. Hazte el ángel de la muerte de este territorio. Todos planquichas, tanáquinas, eljo en la marvina. Sua. Con celo, lo en el nombre de su padre. Y esa pena no toque ni uno de los que es el puño, Dios. Es que nada mejore. Y tercero, está por su familia. Usted no sabe lo que se está peleando ahora. Usted no sabe. Usted no sabe lo que se está peleando. No sabe lo que se está peleando. y me da el medio de pasado por encima ay 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 va a borrar la boca ay 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 hombre por lo que gloria a Dios el imacuabus enni algo se rompe los enni mira mira algo se mueve aquí algo se esta pasando aquí hay demonios que esta retro subiendo santa madre vepe Ana y se vete elijalo eh no se prende mira mira wow ay 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 abre la boca algo esta pasando aquí algo esta pasando los cielos se abren esta noche a nuestro favor los agres militan con los santos aquí wow dios mio padre pero que es esto esto se prende y llama que tengo a unir se viva como se el piso mira mira tenga cuidado dios mio 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 que apare con intérprete el de que ella siento que mi espíritu me esta prestando de mano en los aires de juez y no hay donde hay gente que esta como ese quien aquí que dios lo pone en tracío y la tierra para que profetice sobre el valle de los besos secos mira 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 no te quedes con la palabra profetiza no te quedes callado habla aunque tu no veas nada es que lo que se ve es vuestro lo que no se ve es que lo que se ve es vuestro aunque somos pacos no les somos ejércitos suave ay 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 los coñentos multitudes ángeles que te sienten a la bombilla junto conmigo el hija juez le bus en bélica y le noé padre en el nombre de jesús glorificate amén vamos a predicación si yo lo que esta adorando ni cae voy a predicar con el tema gloria a jesús al avance barrabas anda suerte soltan a barrabas ese es el tema que voy a predicar soltaron a barrabas gloria a jesús la biblia especifica la biblia habla queridos amigos que nos estan escuchando la cual la biblia enseña y nos relata una historia muy importante hablando acerca de jesús la biblia dice que jesús avanza vino a ser el salvador del mundo por que razón por que pecado entró por un hombre y pasó a todos los hombres ahora por cuanto todo pecado estaba no destituido de la gloria del señor ahora que esta pasando querido amigo la paga del pecado es el mal legal para que el mundo sea salvo a causa de él ahora que esta pasando el pecado ha crecido el pecado ha crecido de una manera sobrenatural la gente se ha olvidado de dios el pecado ha crecido de una manera tan fuerte que eso ha hecho de que el hombre para que el hombre no quiere ser alumbrado por la luz de cristo para que el hombre no quiere ser alumbrado por la luz de cristo es tan poderoso que cuando cristo es tan poderoso que cuando cristo llega a la tierra cristo comienza a predicar el evangelio santo de jesucristo y cuando cristo comienza a predicar el evangelio de jesucristo la biblia dice gloria a jesucristo desde que este hombre comienza a predicar se formó una persecución los fariseos los escribas los quinta y prepos de la ley comenzaron a perseguir a este hombre porque ellos comienzan a perseguirlo porque cristo esta hablando acerca del reino de los cielos y no tan solo que esta hablando acerca del reino de los cielos sino que jesucristo esta manifestando el reino de los cielos se fue al avanza ahora que esta pasando la biblia dice la biblia relata gloria a jesucristo que cuando cristo comienza a predicar el evangelio comenzaron a perseguirlo sin numero de personas de tal punto de tal manera que el dia de la paz fue el dia de la fiesta el pueblo siempre tenían la ley del dia de la fiesta soy tu preso gloria a jesucristo gloria a jesucristo y como el hombre aleluya siempre tenían por ley soy tu preso aleluya venian aqui preso tambien por que razón venian a jesucristo por que el hombre le mas facil condenado bueno que lo malo ay 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 como asi aleluya a los hombres le mas facil condenado bueno que lo malo por eso la biblia por eso la biblia dice que sus obras fueron malas por que amaron mas la luz que le mas amaron mas las tinieblas que a la luz aleluya tenemos gobernadores corruptos que apoyan mas facil los malos que los buenos tenemos militares corruptos que apoyan mas facil los malos que los buenos ay 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 a rama santa ayer yo escuché la noticia que agarraron un pastor de que preso por que estaban ando culpo y habian doy tres sin mascarilla ok tenemos que someterlo eso es cierto por un tema por mi casa por los barrancones de huericanos y la gente amanece en el viento haciendo como tipo de amor y nadie le pinta la policia se tira le coja los cuentos y los sueltas un rama santa a rama cuento y chelis por eso es que viene el juicio todo el mundo le va a dar cuenta a Dios la biblia dice que estarán todos los grandes y los pequeños hablando del tribunal y todo el mundo no va a estar dando cuenta a Dios aleluya a la masa cuando hablan de los grandes y de los pequeños no está hablando de los presidentes gobernadores, magistrados, diputados toda esa gente grande y de los pequeños que no habian conocido aleluya ahora que está pasando la sagrada escritura dice que cuando el pueblo aleluya del rey pilato vieron que van a ser con preso la biblia comienza a relatar de que con Jesús no se hallaba ninguna acusación al hombre solamente le metieron preso porque el hombre estaba transformando el mundo de la tiniebla predicando el evangelio aleluya y hay gente aquí que tiene persecuciones hay gente aquí que los demonios lo andan buscando no porque son bonitos no porque son doctores no porque tienen mucha ciencia sino porque están transformando el mundo de la tiniebla aleluya mujeres que cuando se tiran de rodillas arrabasando a la mestreza no se puede pasear la bruja no se puede chutar los muchachos el diablo no puede tocar a nadie el diablo no puede tocar a nadie el diablo no toca a los niños el diablo no puede matar a los menores ay 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 un rabacalla tenemos gente que están siendo buscando en el mundo espiritual a causa del mensaje que transmite aleluya y a Cristo lo andaban buscando ayer es porque el hombre estaba transformando el mundo con un mensaje el hombre estaba predicando el evangelio el hombre estaba sanando a los enfermos y Cristo no estaba haciendo nada malo y a esa causa lo metió en preso aleluya por esa causa lo amultiaron por esa causa lo bofetearon gloria a Jesús ahora que esta pasando esta pasando los siguientes profetas y fue que llegó el día de la fiesta y dice la Biblia que no hallan ninguna acusación en contra de Cristo y como no hallaron acusación en contra de Cristo la Biblia dice de Queerode se limpia la mano pero Pilatos a causa del pueblo que lo estaban pidiendo crucifiquenlo matenlo y suelten a Barrabás ay 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 Barrabás si era un delincuente Barrabás si era un teclado Barrabás era un hombre que estaba preso por homicida pero como el pueblo le gusta lo malo estaban diciendo crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás ay 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 y sabes que es lo que esta pasando porque el mundo está así porque la sociedad es así porque Barrabás está suelto ay 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 a Cristo lo amarraron y soltaron a Barrabás ay 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 no ten cuenta que cuando comenzó la cuarentena comenzaron a abrir los comercios comenzaron a abrir un sin número de cosas cuando la iglesia la tenía cerrada vaya acuerdo soltaron a Barrabás y estaban amarrando a Jesús sabe porque hay casas destruyéndose y porque hay crucifiquenlo y soltaron a Barrabás 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 representa a los demonios Barrabás representa al diablo y sus ángeles ay 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 sabe porque hay muchos barrios con mucha delincuencia porque amarraron a Jesús y soltaron a Barrabás sabe porque hay muchas niñas de dos y trece años prostituyéndose porque amarraron a Jesús y soltaron a Barrabás 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 es el culpable y Barrabás anda suelto gloria a Jesús ya hasta que en tu casa tu no amarre a Barrabás y suelta a Jesús Cristo no va a poder hacer nada gloria a Dios aleluya sabe porque yo no me detengo sabe porque yo sigo predicando encima de lo que sea porque hizo una promesa con Dios y yo le dije al Señor que mientras yo tenga boca y pueda respirar yo voy a decir que Cristo viene gloria a Jesús sabe porque porque si la iglesia se calla los demonios hablan si la iglesia se calla los satanistas hablan si no callamos nosotros la onda las piernas van a hablar ay 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 amarraron a Jesús y soltaron a Barrabás le culpable ay 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 aleluya tiene que meter a Jesús en tu casa ay 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 no suelte a Barrabás el mundo se esta perdiendo la gente gloria a Dios han amarrado a Cristo la gente le han dado una espaldas a Dios hay gente que Dios lo esta llamando gente que han tenido sueños con la venida de Jesús el carriano que grito lo esta tocando pero se han hecho el loco amarra Barrabás y suelta a Jesús tengan cuidado con Barrabás y siempre que Barrabás anda suelto y siempre pasa la venida pasa las mujeres pasa es mas Juan dijo el mundo y suelta se lo pasa por el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre sabe lo que me dijo bien este día es pastora en este día yo estaba sentado meditando en mi casa y el Señor comenzó a hablar conmigo y comenzó a decirme a mis siervos que era lo que tu querías hacer dos años atrás tres años atrás, cuatro años atrás cinco años atrás y yo comencé a analizar y dije Señor yo quería ser peloteo yo quería firmar y que era grande liga el Señor me dijo a mi siervos cuantas temporadas en este año y yo comencé a mirar la temporada y me di cuenta que nada mas se jugó la grande liga y fuese fanático y el Señor me dijo a mi siervos monta tu hermano y digo Señor mi hermano se pasó la balanza al coltero en fin de se me tenía con un contrato aproximadamente de 150 mil dolares para lanzar pero sabe que hubo una sierva que me dijo tu vas a tener dinero y va a ser conocido pero va a ser los caminos de Dios y yo marita de que tu me estas hablando si hay ay 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 la medición y gloria a Dios, digo marita entre pocos días, me faltaba ese pañe en julio de 2015, julio de 2015, me pongo un pelo pero con 16 años, coge la mayoría de la cárcel y no dividir el dinero del país, y faltando poco pañe a la fuerza en 2015, aleluya, yo recuerdo que el contrato se cayó, ahí es cuando el contrato se cae, iba a conseguir otro contrato, a la baza, con el local de la salud, pero también se cae, mi papá, gloria a Dios, y cuando iba a conseguir otro contrato más, aleluya, fuerte, iba a conseguir otro contrato más, a la baza Colombia de Nueva York, cuando me llevan a la academia allá, ayer los memes fue mal, el jefe me ha dejado botao, el jefe yo comencé sin el jefe tranquilo que yo voy a firmar, el jefe, ser cordero, con el contrato en la mano de mapayona, tal de baza, firme el contrato y ya, ese día lo que más yo tengo el mate y me falla, ay ay ay, no sorprenderte cuando llego a mi casa, sabes que aconteció, yo recuerdo marita, que cuando llego a mi casa, mi papá me dice a mí, dime, hijo mío, cómo está, cómo te fue coronado, yo le dije, no, papi, me fue mal, él me preguntó, no te preocupes, digo yo, ¿por qué? porque vamos a agarrar una foto tuya, y vamos a agarrar un misterio es tuya, y vamos a mandarla con tu madre para irte a su trabajo, ay ay ay, a mi Dios me llamó como se leó, siendo el más pequeño de una familia de su casa, el señor lo levantó para derribar, el alcalde mal y mal el de la diosia de acero, porque yo quería ser pelotero, para mi casa mi madre consultaba, como un alcalde metió una división mazona y piano, la división más fuerte, la locumina africana, que es la setenta y maldición, por eso los demoneros ponían a ser en hueca porque no son autos, el alcalde, hay gente, gloria a Dios, que tú lo ven y que prendiendo ovegas, gente que tú lo ven y que adorando ahí, lo adorando cual, gente que viven en miseria, vuelve a Dios, si tiene un cuadrito, sácalo pa' quemarlo, los ciudadanos tienen poderes, gente adorando ni que la Virgen de la Desgracia, adorando a San Miguel de San Elías, a la Baza, gente cargando ni que crucifico en el pecho, ni que Cristo no te en la cruz, ni Cristo bajo del madero, el que se quedó en la cruz fue el ladrón de la izquierda, tú no tienes crédito en el pecho, tú lo que tienes en la cruz, hay algo, padre por lo que sea es tu predicador, lo que te estoy diciendo es que los ciudadanos tienen poderes, mandeluya, hubo los menores en el barrio, ni que cayó si, ni que hay que darle supuestamente la paz para el diablo que está a punto para hablar hacia la, a la Baza del Cordero, los jóvenes no quieren vivir en ese cuadro perigüayo como ellos van a ir, mirale, ni que la pela, ni que cayó si, aquí es que está Jesús de verdad, aquí es que está de bueno, que con 17 años me convertí, no me arrepiento, no se ríen, no te saben lo que te estoy diciendo, ahora el diablo tiene a los menores del diablo, vendiendo por los gafes por las redes, porque ya los jóvenes no quieren trabajar, ellos quieren andar lindo con cuartos, quieren tener la mejor de mujeres, pero no quieren sacrificarse, vaya, es que va a la banda sueldo, y va a la Baco, vaya, suelten a Jesús, y aten a Barrabá. alabanzas al corredor, vuelvanse a Dios, la tierra, el mundo, todo se va a acabar, la Biblia dice que los montes y las islas van a desaparecer, la República Dominicana una isla va a desaparecer en un juego de Adán y Eva, Cristo viene, aleluya, Cristo viene, Cristo viene, gloria a Jesús, alabanzas al corredor del Eterno, mi armadura, Cristo viene, queridos amigos que me están escuchando, aleluya, antes de entrar a la pandemia, antes de entrar el coronavirus, gloria a Jesús, aleluya, alabanzas al corredor del Eterno, ¿sabe qué? Estaban sentados los diputados, magistrados, presidentes, gobernadores, estaban sentados por el mundo, yo no sé qué fue que dijo, quitemos el escudo de la bandera y Dios se quedó callado, vamos a sacar la Biblia de la bandera y Dios se quedó callado, había unos cuantos congresistas que iban al congreso, que no se sentían identificados con el escudo, con la bandera, alabanzas con el escudo en la bandera, alabanzas al corredor porque tiene la Biblia abierta en Juan 8, 32, que dice conocer la verdad y la verdad, vamos a la libre, se levantó el Papa hablando, el Papa Francisco dice que hay que cambiarlo, dice que está negrita, dice que hay que cambiarlo la Biblia y Dios es que no callado, dice porque la Biblia es una Biblia antigua, Señor reprende al diablo con esa Biblia que no vamos a llevar al cielo, es una Biblia antigua porque le reprende la homosexualidad, le reprende el pecado, la dominación, de que no se puede echar hombres con hombres y mujeres con mujeres, sin que lo cambia en la Biblia, el primer libro que le va a sacar, el libro de Nebítico que le reprende la abominación, el libro de Galata que le reprende la sombra de la carne, ay, 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 su, burro de Macaya, también ellos se levantaron ni que con los idología de género, con muchachos después de ese año poderes y sucesos, donde varon y hembra lo creo yo va, y Dios callao pa' ahora, fue el mundo hablando, y Dios callao, ay, 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 pero cuando Dios comenzó a hablar, cuando Dios habla la tierra piembla como borracho, los mortos no ponen a rampar, la isla tampoco, cuando Dios comenzó a hablar con la pandemia, la gente ha comenzado a tumbarse, no ha rellado un contra para el coronavirus, los países no hayan que hacer, los presidentes están tan nuevos en congreso, y no hayan que hacer con la pandemia, porque Dios está hablando, la gente se está muriendo, y nadie sabe dónde metese, por esto no hay nada, porque lo que viene peor es profeta, esto fue nada, lo que viene peor, la iglesia se va de la tierra, hay cuatro demonios que están atados, bajo el río Áufrates, y un solo demonio de esos, tiene doscientos millones de demonios a su favor, conforme Apocalipsis capítulo 9, verso 5 en adelante, la Biblia dice, que los hombres buscarán la muerte, y la muerte miran el nombre, y el se hagan morir, para la muerte correrá, lo que viene peor, y sabe por qué todo esta cosa, porque soltaron a Barrabás, y amarraron a Jesús, Gloria a Jesús, Aleluya, a gente que ha sacado a Cristo de su casa, y en la puerta de su casa tiene todo eso, y en mi casa mi mamá y mi papá, ellos tenían de cara todo eso, para que ningún mar entre, y recuerdo que en mi casa había todo eso, y en mi casa mi mamá y mi papá, ellos no salían del hospital del Santo Socorro, de tanto que me enfermaban, y mi hermana Ana María murió, Aleluya, pero cuando se estaba acercando a los 17 años, yo salí de la casa del jefe mío, y cuando salgo de la casa del jefe mío profeta, yo llego a mi casa, Aleluya, porque todo lo que yo quería que los pedía me lo daba, tenía volgados, tenía inversionistas, tenía de todo, tan solamente con 15 años de edad, tenía aproximadamente de 200 libres de plaza muscular, a la balza, Aleluya, estando en el clásico 2015, para firmar con los Julio II, y recuerdo ahora, que cuando llego a mi casa, yo soy un papi, ¿cómo está usted? mi papá me dice, que hijo mío, que tengo hambre, hoy no he trabajado, no vendió ni un peso, y no tengo dinero para el pasaje para mañana, esto me puso triste, esto me puso triste, y cuando yo vea la escalera en mi casa, que yo me siento en la escalera, le dije al señor, ya de los 13 años están esperando que yo cumpla 16 años para firmar, ya tengo 17 y nadie me ha ofrecido un peso, escucho una voz que han abierto y me dijo, si tú no trabajas para mí, que yo soy tu Dios, como tú quieres que yo te pague, si yo ahorro, que ahorra mereces, le dije al señor, si tú lo que quieres es que yo me convierta, yo me voy a convertir, pero yo siempre escucho el evangélico de que el diablo se lo levanta, el trigo me unespanas para mochar a la cabeza ese diablo, recuerdo al otro día, predicando delitos en el, en la iglesia central de los 14, 14, el lunes y cuando, predicando el pastor Pablo Coluna, Pablo Coluna predica ese llamado y yo lo paso, cuando el pastor Pablo Coluna dice, si nadie pasa, a la hora de irme no quiere que nadie venga porque estoy tarde y me voy, cuando Pablo Coluna sale que yo voy saliendo, escucho una voz que me dijo, te vas a irme esta noche, le dije al señor, quien me hace llamado, cuando me lo volví para el altar, le dijo el señor, el pastor Pablo Coluna dijo, pantolora por mí, el pastor grito el silverio con el pantoloro por mí, por confesión de fuego, y el pastor me dijo, no te vayas mijo, y subió el altar, cuando subió el altar bajo con una biblia, y me dijo, pongo tu espada, ay ay ay, aleluya, alabanza que fue lo que yo le he pedido a Dios, diga conmigo una espada, ahora vamos a mocharle la cabeza al diablo, a batalla, ahora hay que mocharle la cabeza a los demonios, ¿sabe por qué? porque el jovencito que el diablo estaba preparando para su brujano, porque desde pequeño, desde que yo era chiquito, recuerdo que me metía en el altar, me hace acondido, me ponía a caminar por encima de fuego, para que yo era el pacto satánico, mi hermano bolsito, desde los catorce años era el pacto satánico, hoy en día no supuestamente de que lo logran devolver igual, pero hoy a Dios fue a por él, aleluya. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y satana no le gusta que conozca como él se mueve, porque entonces ya tú sabes su estrategia, y sabes como él se manifiesta, aleluya. Yo sé de donde vengo, alabanza, ahora que está pasando, recuerdo yo que cuando me convierto a Jesús, yo le digo a mi padre, ya no voten los diablos, no voten los altares, ellos me preguntan por qué, digo yo porque me convertí a Cristo, ustedes indocan a satana y yo a Dios, y el más fuerte se quedó en la casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que esto se puso muerto! No pares alguien y diles, ahora comienza la película. Lo que vimos fue trailer, ahora comienza la película. ¡Ay, papá! ¡Gloria a Dios! ¡Ahora sabe lo que está pasando! ¡Y mi credo! ¡ Skills, li paqualla! Ahora sabe lo que está pasando. ¡Gloria a Dios! Es que yo comienzo a buscar Jesucr justamente. Cuando comienzo a buscar Jesucrissa, los do 20 y se Anna bautizan, vamos, te midan aquí, ya. ¡Usted se quiere y usted tiene miedo! ¡ pessoas que me alejan de un maricano! A ver un car machine toque le queda tranquilo, que Cristo pagó el tiempo y se fue por delante de Uy na Llino a Dios, ¡aleluya! Muy amado y bendices a Jesús. Ahora ¿qué está pasando? Está pasando lo siguiente, Ya yo soy cristiano, ay, ay, ay. Recuerdo que a los dos meses, mi mamá te corrió los diablos. Pero falta metida en la división. Aleluya. ¿Sabe por qué los ídolos no tienen poderes? Les voy a decir esto porque yo recuerdo que yo entraba a las 7 de la mañana al play. Era el lado de la tarde y yo estaba en el play. Hermano, yo viví una miseria, yo sé lo que yo pasé. A veces en las 5 de la tarde yo no sabía dónde iba a comer. En mi casa se duraba 2 y 3 días y fue en un caldero. Por eso es que yo no creo en los números, los curanderos hechiceros. ¿Qué le dan? ¿De qué número la gente va a ser el millonario? Pero las casas de ellos están así, se están cayendo de los osos mentirosos. Aleluya. Yo recuerdo que en mi casa se bebía a las mil y una. Mi mamá pasaba miseria, mi papá también y yo también. A veces yo salía del play a las 5 de la tarde. Yo tenía que pedirle a alguien 25 pesos para comprar 5 de azúcar, 4 panes y ahí comer. Recuerda que hubo un momento donde hubo un negocio con una vecina. ¿Cómo así predicador si yo le llevo para niña a la escuela? ¿Qué causa de un plato de comida? Porque en mi casa casi mente no comí hermano. Ahora que está paseando, gloria a Dios. A mí no me da vergüenza, no edificado y a Dios me ha bendecido. Ahora, ahora, ahora la iglesia volando a Dios. Hay cadena que se está rompiendo. Ahora, todo lo que no es de Dios se va. Declaramos sanidad, declaramos liberación ahora. Unción, tócame lo que son tuyos ahora. Ahora, unción, liberta los cuerpos ahora. Demorio, abandonan los cuerpos. Sube la cabeza que se va. Padre, mira a los niños. Tócalos en el cielo con un llamado poderoso. Liberta a los niños, a los jovencitos. Tú eres que te atamos ahora. Yo siento la mano de Dios que comienza a tocar las almas. Ahora, cierra los ojos. Yo siento un toque sobrenatural. Hay demonios que se abandonan los cuerpos ahora. Yo siento la mano de Dios sobre esta mujer. ¿Y qué es? Seli, baluma, cuevo, sandan. Unción, abrázala ahora todo espíritu de depresión. Espíritu de muerte, ahora de tristeza, dormimos ahora. Todos los que no es de Dios se van ahora. Demonios, abandonan los cuerpos ahora. Enfermedad a todos los que no es de Dios. Pues declaro que la opción de Dios los toca ahora. Padre, tócame los amigos ahora. Ahora yo siento la mano de Dios sobre ellos. Hay llamado poderoso. Hay llamado evangelístico sobre ti, muchachos. Hay una cobertura sobre ti, pero no abuso de la misericordia. Dios te llama como un llamado tremendo. El increíble. Yo siento ciencia de Dios. Siento ciencia de Dios hablando a mi oído. El limbo, buca y el. Se linda, nanacu. Padre, mire esta dama, Dios. Dios, me presento a tu guerrera, Dios de los cielos. Ella está en tu mano, Dios de mi alma. Te presento a su familia, a sus hijos, Dios de mi alma. Guarda los protejos, los cubres. No permita que el diablo toque ninguno de los de ella. Ante todo, dale fuerza a Dios de los cielos para que ella pueda seguir avanzando. Que ella pueda venir a tu camino. Te veo viniendo delante de la presencia de Dios. Pidiendo misericordia. Pidiéndole a Dios que te viva por primera vez. Conocerle. Le, le, caía, le, macu. Esta apartada del camino lo conocí a él. Eres descarriada, no te conozco, no sé quién eres. Por lo siento, Dios hablando de ti, muchacha, era una guerrera. Te veo en el mundo de los espíritus peleando. ¿Qué te pasa? Levántate, tú no eres cualquier cosa. Satanás te ha atacado porque sabe quién tú eres. Yo veo dones que todavía están en tu mano. Ligú, bucele. Dios mío. Yo estoy bien, Dios mío. Hay palabras que tú has dicho a Dios. Hay cosas que tú le has dicho a Dios que Dios tú lo ha cumplido. Le, bucele, porque tú no has cumplido con Dios. Sele y macu. A neblino. Dios te va a pedir cuentas y permite que lo que hay puso en tu mano se pierda. Sele y a no. A neblino. Sele y macu. A neblino. Hubo una última cosa que le pediste a Dios. Todavía no lo ha visto. Porque Dios primeramente te necesita en el camino para bendecirte con eso. Cuaba cubo, sele. Nada cubo, le, manuel. Señor. Espíritu Santo trata con ella. Unción, abrázala. Yo siento la mano de Dios que te toca ahora. Te toca, piéndela. Porque siento la mano de Dios que la toca. Sele y macu. El diablo no tiene parte ni suerte. Lo tuyo. Todo sufrimiento, todo dolor. Toda manisa del diablo se va de tu casa, de tu vida. Ahora. Declaro que la unción de Dios te abraza. David, mira, mira. Siento la mano de Dios que la abraza esa muchacha. Sele, li, li, bucar, le voy. Ay, ay, ay. Es que Dios ha sido demasiado poderoso. Cuando te tiras de madrugada. A pesar de que no eres cristiana, te escucho cuando clama, Dios mío. Aleluya. Alabanza. Esta huapantada de la Señor. Pero Dios todavía ha guardado tus pasos, lejú. Sele, li, ale, le cué, dime. Es tiempo de venir al camino ya. No es tiempo de ir caminando sin dirección. Aleluya, 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 mi albadora. Sele, li, bucar, le voy. Ahora todo lo que no es de Dios se va. Se va toda malicia. Todo tormento. Ahora, lo dejen a los que retroceden los diablos que te hacen guerra. Los espíritus de la depresión que te visita. Toda malicia retrocede ahora. La mano de Dios te toque. Yo siento un peito. En el mundo espiritual es por esta mujer. Los diablos, los de adorios quieren tu alma. Y los diablos le están diciendo. Ella es de Dios. Ella es de Dios. Díganme, no. Un son, abrázala, tóquela. La mano de Dios te toca, muchachas. Más de Dios sobre ti, más de Dios. Ahora. 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 Retroceden los diablos. Retroceden los demonios de tu vida. Señor. Guarda todo lobo de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te presento como profeta. Dios te presento como veneta en tu mano. Te pido que lo guardes, lo pobre, lo proteja. Toma el dominio control de su vida, mi Dios en el cielo. Guarda su corazón, su alma, su mente. Hasta su mente a la tuya, su mirada que sea la tuya, su abral que sea la tuya, su oído que sea en el tuyo, Dios. Padre, que él sea uno contigo desde el cielo. Tráelo, transformalo. Yo reprendo al diablo, los demonios. Todo espíritu de la tiniebla que cree en imblocarlo, cualquier malicia de la tiniebla. Padre, hoy te lo tienes aquí, pero mañana no sabes dónde estarás. Pero yo te lo declaro en tu mano, en tu misericordia y presencia. Que el bien y la misericordia a tuyo le pareciban todos los días de su vida. En el nombre del corazón de Jesús. Hoy, Padre, mire a esta niña, Dios en el cielo, guarda la proteja la luz. Padre, cúbrele en el nombre de Jesús. Yo declaro que el protejo y el perdedorio se oculto en la vida de ella, rompe las cadenas. Reprende al diablo que nadie es toda maestría. Esta jovencita está en tu mano, no tiene ni control. Pura malicia, todo lo que no es de Dios ahora. En el nombre poderoso de Jesús, llévatelo de tu vida, Dios. Padre, yo te presento los niños, tómanos cobertura en ellos. Padre, glorifícate, rompe las cadenas. Así como tú hiciste con Samuel, Dios en el cielo, no es un niño. No hay cojiste para cosas grandes, Dios en el cielo, es como él lo ha hecho. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate con gloria y honra de tu nombre, Dios. Ahora, ahora declaramos que la misericordia, Dios en el cielo, es tuyo. Lo seguirá todos los días, lo sugeriré en el nombre de Jesús. Amén. Para los ojos, venme. Dios te llame esta noche para salvación y bienes de Dios. Gracias, Pato, con tu bienes y ahora. Dios te llame esta noche para salvación y bienes de Dios.